Como dirigente político es una persona igual que nosotros, con ganas de trabajar, que ha demostrado que tiene una capacidad enorme de gestión, y para nosotros va a ser la futura gobernadora, es lo que anhelamos y es lo que queremos para el 2015. Bueno, resaltás en casi todas las notas que te hicimos que tiene una manera de hacer política bastante particular. Sí, la verdad que es distinta a las demás, ustedes la vieron, o sea, es una mujer que es igual que nosotros, que tiene los mismos problemas que nosotros, vive en Morón, tiene sus hijos en escuelas de Morón, no es que vive con custodia, ella sí, pero su familia no, digamos, entonces está metida en todos los problemas que tiene la gente, y eso significa que, bueno, que al vivir los problemas de la gente, la realidad que vive el político, al cambiar la calle, es otra totalmente diferente al que anda en un helicóptero y llega a gobernar, nada más. ¿Te gustó el ida y vuelta que hubo con los vecinos en la conferencia de prensa? Sí, la verdad, lamentablemente por ahí es medio corto el tiempo, nos hubiese gustado estar un poquito más con ella, pero, bueno, son dos horas y rescatamos de que haya elegido Las Heras como uno de los primeros partidos a los cuales visitó en la zona, eso habla de que, bueno, de que hay mucha predisposición de parte de María Eugenia y de Mauricio también a recorrer toda la provincia de Buenos Aires, y nada, yo lo que sí, Pablín, resaltar que más allá de que la gente haya estado o no presente, me parece que los medios tienen que transmitir la sensación que los que estuvieron se llevaron, me parece que es una persona que te deja muchísimo, es una dirigente política, vuelvo a repetir, que vive la realidad del día a día, y si algo tiene importante el PRO, y que lo remarco y lo remarqué cuando hice la apertura del local partidario, es que es un espacio donde es muy fácil hacer política porque es un espacio donde no se miente, entonces al no mentir es más sencillo porque uno que ha militado y ha estado con otros dirigentes políticos que te empiezan a decir lo que van a hacer, y hasta uno mismo no lo cree, creo que ellos mismos tampoco lo creen, el PRO es todo diferente, es un espacio donde con la verdad se va haciendo política y eso es lo que va sumando cada día un granito más de arena. Otro de los puntos importantes es que se realizó la inauguración del nuevo espacio, me imagino muy contento por esto, ¿no? Sí, la verdad quiero agradecer, ya que estoy por el medio, a todos los viejos conservadores que hoy estuvieron presentes abriendo el local partidario, cortando la cinta con María Eugenia, y bueno, la verdad, sinceramente, muy contentos porque, ya te digo, es un local que tiene mucha historia, es un local que en el año 83 tuvimos nuestro primer intendente, Pulio Tomás Trotti, y esperemos tener un poquito de la suerte que tuvo Pulio, con trabajo, por supuesto, y es a lo que vamos a tratar de apuntar, trabajar, trabajar, para poder demostrar que podemos llegar a gobernar la acera.